Y la dieta de una madre embarazada, ¿es un predictor de la salud mental del bebé cuando nazca? Sí, sí. Aquí siempre hablamos, hay que decir, siempre se habla de influencias. No significa que lo determine, ¿vale? Lo que pasa es que aumenta la probabilidad. Entonces han hecho muchos estudios donde se ha visto que las madres embarazadas que toman esa comida que nosotros llamamos comida basura, que todos sabemos lo que es, pero que científicamente se define como los alimentos procesados, alimentos ricos en azúcares, las bebidas enlatadas, los aperitivos estos salados que van en bolsa, ¿vale? O sea, lo que todos tenemos esa idea que es comida basura. Pues cuando eso se toma de forma regular, ¿vale? Estamos hablando que sea casi diario, pues lo que se ha visto, y esto se han hecho muchos estudios, de esa relación entre la microbiota, la dieta de la madre, la microbiota de la madre gestante, y el desarrollo de la salud emocional del bebé desde que nace hasta los cinco años. De tal forma que hay una relación entre esa dieta poco saludable, esa dieta basura, con mayores problemas de socialización en los niños. O sea, tú fíjate, eso hay mucho. Fíjate, tal es así la cantidad de estudios que hay desde hace mucho tiempo, que Estados Unidos y Australia ha reconocido, y Europa está en ello, un nuevo campo de la medicina que se llama psiquiatría nutricional. Fíjate qué interesante, ¿eh? Sí, yo en ese momento leí algunos artículos que hablaban de la relación entre la depresión y la inflamación producida por ciertos elementos de las dietas. Pero he dejado de leer tanto acerca de eso, como que ya no se habla tanto de eso. Bueno, uf, ¿no? Que va, la semana pasada salió un artículo muy fuerte que relacionaba microbiota intestinal con depresión. Digo relacionar, no significa que lo causa, ¿vale? O sea, que siempre pensamos, mira, Foucault decía, quien solo tiene un martillo cree que todos los problemas son clavos. Entonces hay veces que ves en internet o por ahí nutricionistas, si comes bien no tienes depresión. No, es un factor, ¿vale? La salud es integral, entonces se apoya en muchas cosas. Si haces ejercicio físico, no, no es uno ni otro, sino todos. Es un poco esa relación. Ahora, es verdad que se ha visto que cuando cogemos solo uno de esos factores, que es por ejemplo la microbiota y lo estudiamos, vemos que hay una influencia entre una microbiota que corresponde a una dieta que no es saludable y mayor incidencia de depresión. Eso sí. Pero no significa que si comes más vas a tener depresión y que si tienes depresión y empiezas a comer bien te la vas a superarlo. Sino que hay una relación entre ambas y hay más probabilidad. Y la dieta es un aliado, un complemento más en el tratamiento de depresión. Y una microbiota sana al final es comer como ya todos más o menos sabemos que se debe comer. Porque esto me lo decía, me lo decía, no sé si David, un entrenador con el que a veces trabajo, o Belén, una nutricionista, no sé quién me lo dijo, pero me decía, si en el fondo todos sabemos comer bien. Absolutamente todos. No necesitamos que seguir a un nutricionista en Instagram ya, para que nos diga esto es bueno o esto es malo. Todos sabemos que la pizza esa que nos vamos a comer no es buena, etc. Claro, el problema es que sabemos lo que es malo, pero no tanto lo que es bueno, ¿no? Entonces sí, como tú dices, pues esa pizza ultracongelada que te ponen así tal, que está siempre en el menú infantil, cuando vas a un restaurante, sabes que es mala. Vale, ahora si te la tomas todos los días, pero aún así sabes que es malo. Ahora, ¿qué significa el bueno? Pues es mucho más extenso el abanico de lo que pensábamos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos muchos prejuicios. No, yo es que desayuno, me como o como cen una ensalada. Es que a lo mejor no es lo mejor que te viene a ti en ese momento. Tenemos también sesgos de lo saludable. Entonces, a lo mejor por la noche no es bueno. Y a lo mejor si lo juntas con esto o con lo otro te va a dar gases. ¿Vale? Entonces, sí que yo creo que tenemos que asesorarnos que nos digan eso, lo que es bueno, lo que es malo, como tú dices, lo sabemos. Ya lo sabemos. Gracias. Gracias.